Según el Código Integral Penal, las penas por infracción de tránsito hoy son más fuertes y debemos conocerlas. Las más comunes quizás tengan que ver con el uso de celular mientras se conduce y manejar habiendo bebido alcohol. Andar con el celular, está multado con un 10% del salario básico unificado, son 34 dólares y 3 puntos a la licencia, ya sea estar chateando con el celular o con llamada. Y otra infracción interesante que tiene una multa de 5% del salario básico unificado, son 17 dólares más o menos, y 1.5 puntos en la licencia es abusar del pito, que es algo que es común también en la ciudad, e incluso andar sin cinturón de seguridad. Actualmente las multas por manejar en estado de embriaguez, si usted se toma dos cervezas, está con entre 0.3 y 0.8 grados de alcohol en la sangre, va preso 5 días, 340 dólares de multa y 5 puntos a la licencia. Si es que usted toma dos whisks, que es un poquito más elevado, está con 0.8 a 1.2 grados de alcohol en la sangre, en donde tiene una sanción de 15 días preso, dos salarios básicos y aparte son 10 puntos en la licencia. Y la tercera, que son más de 1.2 grados de alcohol en la sangre, cuando uno ha abusado con 5 o 6 canelazos, son 30 días preso, 3 salarios básicos unificados y aparte tiene una suspensión de 30 días de la licencia. El exceso de velocidad también está contemplado, y usted debe recordar que salir de su casa sin licencia, o peor aún no tenerla, tiene consecuencias. Tenemos por ejemplo el manejar sin licencia, en donde puede haber dos tipos de opciones, o nunca obtuve la licencia, en donde uno va preso 3 días, tiene una multa de 340 dólares, o la otra, en donde estoy manejando, obtuve mi licencia pero no la porto, en donde la multa es del 10% de un salario básico, son 34 dólares más o menos, y se le bajan 3 puntos en la licencia. Sin detención. Sin detención, eso hay que tener en cuenta. Andar en el tema de los taxis sin el taxímetro, cuando estén con una carrera y no estén con el taxímetro, la multa es del 15% de un salario básico unificado, y son 4 puntos a la licencia. Aunque la mejor prevención es generar conciencia, y por ello se lleva adelante la campaña Mejor Prevenir. Son mecanismos y acciones que buscan disminuir los índices de accidentalidad, pues al fin y al cabo, la vida humana es la prioridad. Ali TV, la televisión pública de Napo.